¿Qué tal hermosa gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, yo soy Kiariba Lara. Este vlog se va a tratar de Navidad. Si gustan ver lo que hice, sígueme en este video. Buenos días mi gente, los acabamos de despertar, hoy es 24. Aquí está Berlín, me bañé y ya encontramos el Elf, está en el refrigerador y le trajo cookie dough a Berlín para que le haga galletas a Santa esta noche, que venga a dejar los regalos. ¿Y no? ¿No? Berlín no se siente muy bien porque tiene como dos días con un poco de infección, pero ya está sanando y tomando muchos sueros y cosas así. Dile hola mi amor. Le cortaron el pelo también, mi papá lo llevó a cortar el pelo. Y pues vamos en camino a hacerle las galletas a Santa, así que estamos emocionadas por hacer eso. Ok mi gente, las galletas para Santa ya están listas. Vamos a hacer un poquito más porque eso les antojaron a los niños, así que vamos a tener unas extras. Ok mi gente, ya vamos en camino a la casa de mi hermana. Ahí van a estar haciendo una posada navideña. Aquí está mi mamá. Aquí está Berlín. Se siente un poquito mejor porque le di motrín. Y ahorita fui a un casino, como a cinco minutos de mi casa, a tomarme una foto para publicarla. En un vestido que yo he usado, pero pues siento que no le di tanto el uso. Así que me lo quise poner de nuevo. Y ya nos vamos a ir para allá porque voy a también hacer un pan de plátano en la casa de mi hermana y la voy a ayudar a acomodar. Así que ahorita nos vamos a ir, pero antes te quiero dejar leche y las galletas que Berlín le hizo en la mañana a Santa. Para que cuando le deje sus regalos, le llenen la panza a Santa, ¿verdad? ¿Santa va a estar hungry? Sí. ¿Qué haces a Santa, baby? ¿Cookies? ¿Cookies? ¿Las necesitas cookies a Santa? Aquí está la leche y las galletas para Santa. Ahí en la mesita, mi amor. Ahí. ¿Estás emocionada? ¿Es para él? Es para Santa, mi amor. Santa va a venir en la noche. ¿Me vas a dejar el cookie y el milk? Sí, ¿le vas a dejar el cookie y el milk? ¿Se lo va a comer todo y te va a dejar tus presentes? Ahí te los va a dejar. Mi gente, llegué a la casa de mi hermana y le traje el regalo de cumpleaños a la Chirumbela porque su cumpleaños es el entisado. El 32 de diciembre. Y Berlín está conviviendo un lojito con ellas. Ustedes son tan hermosos. Chirumbela, ¿te gustó tu regalo? ¿Sí? Es hermoso, ¿no? ¿Es tan hermoso? ¿Es tan hermoso? Sí. ¿Qué guapo está mi Elizander? Uy, 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 uy. A ver la Gingy. Ay, qué bonita la Princess. Y aquí está Berlín. Aquí llegó Santa y dejó algunos regalos, miren. Y se comió las cookies. El Elizander le dejó cookies a Santa y ya se las llevó también. Ese no, ese no es de verdad. Pero el que vino de verdad se las comió. Y aquí está. Y luego aquí está su... Oh, mira, está haciendo una piñata. Oh, mira, está haciendo fiesta. No, no comió. ¿No? No. Y mi gente, aquí está la carne. Y ahorita se le van a empezar. Voy a ayudar a mi hermana con el guacamole. Ok, mi gente, aquí está mi hermana. Super cute outfit. Y aquí está el Elizander, mira, con su caballo. Aquí está mi nana, miren. Tomando chocolate y mi tata. ¿Le cuadro o no? Hey, ¿le cuadro? No, 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 no. No, 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 no. Es cute. Sí, me acepté la vlog. Hey, cutie. Y then we got the boys. Over here we got Pupo, we got Mi Tionando, el Colorado en el asador. Ya está lista la carne. Ya voy. Corden We got pregnant girl in the house Look at that Y aquí está la Ingi Y el Berlín Y Loki El Loki boy El es bien cuidarse bebé El es un alebrije He's a spirit guy Y aquí hay los bebés Mami Mami mi amor Berlín no se siente bien mi gente Así que anda un poco de chipilón Aquí está mi bebé con su mamá Mami Mucho Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Conecta, carita Oh, oh, oh Conecta de emperra Ya ha cogido llorias A ver, no se me ha cogido No se me ha cogido No, no se me ha cogido No, no, no se me ha cogido Miren que borracho Vengo de culiacán Miren que borracho vengo de culiacán Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uy No le gusta cómo canta Hello, Chris Yo canto bien hermoso, tata Eh Yo canto bien perrón Eh, eh Hey ¿Cómo le fue con la peluquera? ¿Con la que la cortaba el pelo? A ver, a ver, a ver Ahí ya están todos comidos Vamos a jugar Las tías musicales Seguen Sobald Aperto 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 Sobald Aperto Sobald Los niños están en la cama. Mi madre es un brazo. mi mamá no quiere pelear en mi pie y yo la rodilla dale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La Vicky, la Vicky! ¡Faltan dos minutos para Navidad! Y aquí estamos esperando a todos para felicitarnos. Pero tenemos muchos trios. ¡Ya nos queremos ir! ¡A Draco! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No te digas que te haces esto No te digas No te digas porque ella nos llama haters Mira a esas Puedes no te digas Preparé mis ojeles Dime un ojeles Te ayudaré Dime un ojeles Yo ayudaré Llegamos a la casa mi gente Estuvo super padre con la tita verdad Fue muy divertido Aquí viene Berlín Y vamos a dormirnos porque va a llegar Santa ¿Qué? ¿Qué? ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 ¡He ate the cookies! ¡He ate the cookies! ¿Santa, eat it? ¡Yeah, and the milk! ¿Eh? ¡Santa Claus, mi amor! ¡Wow! ¿Es funny? ¿Es funny? ¡Dale pues, dale! ¡Ahhh! ¡He brought you a big chocolate! ¡Look at that! ¡He ate the cookies! ¡Oh! ¡And the milk! ¿Se las comió? Ok. ¿Your elephant's right here? ¡Ah! ¿What did he do? ¡Oh! 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 ¡He brought you a coloring book! ¡Oh! 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 ¡Look at the big fire truck he left you! ¡For Marshall! ¡Look! ¡Es tan additional! ¡Esta bueno! ¡Le видно! ¡Y tell Jazm daddy! ¡Esta bueno! ¡halb Division Hot 에as! ¡Laf hatred! ¡Es tan Definitely! ¡Laf valorous baby! ¡Laf valorous baby! ¡Laf valoraron! ¿Como�bold soo ! ¡Laf valorous! ¡No, me gustas! ¿Te gustas? ¡Oh, Dios mío! ¡Hairy Potter! ¡He bróngo Harry Potter! ¡He brought you Harry Potter! ¡Anda, mira! ¡A Harry Potter shirt! ¡Yay, Harry Potter! ¡How cute! ¡Yay, Harry Potter! ¡Yay, Harry Potter! Ahuevo quiere ir al parque con sus amigos y sus amigos no están aquí, van a la Mexicali y no hace caso y no sé si la moto tiene pila ¡Vamos! ¡A la casita, mi amor! ¿Vamos a comer popita en la casa de la Elisander? ¡No! ¡Suscríbete! ¿Te amabas tus juguetes? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Sí! ¡Suscríbete un poco! Voy a comenzar a Berlín porque sí quería ir a hacer juguetes pero le digo que no porque luego lo va a perder así que ahorita le voy a acomodar todo vamos a poner con mi hermana para que juegue un ratito y luego pues me acompañen en el vlog Ya, vamos en camino a la casa de mi hermana aquí está Luna, se despertó y Berlín ya está listo ¡Ay, ay, ay! ¡Está picando la verdura! Mi tata está pidiendo comida porque mi tata nomás donde se... Es que ese es el legado de él, mira, Nana Él tiene que comer primero que todos A ver, quítese que aquí vamos porque aquí vamos con la cocina Aquí está mi Nana, mira, ya está el día siguiente estamos en la casa de mi hermana Mira, mira Allá está el menudito Allá están los niños jugando Mira, mira Mira, mira Más que delicia ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Qué rico! ¡Yam, yam, yam! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, mi gente aquí les voy a finalizar el video se me olvidó hacerles un final ahorita estoy editando y me di cuenta que no tenía así que espero que les haya gustado el vlog de Navidad vienen 5 videos más antes de que se acabe el año denle like, suscríbanse y hasta la próxima